La Municipalidad de Castilla se hace presente en la segunda jornada de vacunación a los adultos mayores de 80 años a través de las coordinaciones hechas entre la Gerencia de Desarrollo Humano y la Direza Piura para brindar apoyo logístico, limpieza y orden en el desenvolvimiento de toda la faena que se realizará el 4 y 5 de mayo en las instalaciones de la Institución Educativa Miguel Cortés y Universidad Nacional de Piura El gerente, Hubert Calle Flores, informó que el apoyo consiste en la instalación adecuada de los diferentes ambientes los nueve puntos de vacunación ubicados en la Institución Educativa Miguel Cortés y seis en la Universidad Nacional de Piura Asimismo se viene entregando los consentimientos impresos para que el adulto mayor no pierda tiempo y pueda acceder a la vacuna de manera rápida También se apoyará con la alimentación y entrega de aguas para que el personal de salud continúe con la jornada de manera ininterrumpida y se facilite la entrega de sillas de ruedas para los adultos mayores que tienen mayores dificultades de traslado Dentro de la jornada de vacunación, en la segunda jornada de vacunación que tenemos aquí en Castilla y en la región en general también Contamos con el apoyo evidentemente como tiene que ser de las instituciones de salud pero la Municipalidad de Castilla quiere hacerse presente también a través de las coordinaciones diversas con el apoyo a nivel fundamental, fundamentalmente en los temas logísticos Estamos apoyando aquí con el área de transporte, la sugerencia de transporte, la sugerencia de fiscalización quienes vienen entregando además caretas para nuestros adultos mayores que no vienen con su respectiva careta en búsqueda de una mayor protección y cuidado que ellos requieren se les está apoyando con esto También está la sugerencia de limpieza pública que nos viene apoyando en ambos ambientes donde venimos realizando la vacunación tanto en la Universidad Nacional de Piura que es la vacunación a través de móviles, el vacunacar como le llamamos y aquí en el Colegio Miguel Cortés donde la vacunación es de manera peatonal Ellos nos han proporcionado apoyo con algunos trabajadores de limpieza pública para el limpiado tanto al inicio como al final para poder entregar la institución de manera correcta y adecuada En el ámbito logístico también venimos apoyando con la Municipalidad tanto para la instalación ya de los ambientes, la diversificación de los diferentes espacios Aquí en el Colegio Miguel Cortés tenemos nueve equipos de vacunadoras en la Universidad Nacional de Piura 6 y se viene apoyando también con formatería impresa para que los adultos mayores no tengan que perder su tiempo en todo caso preocuparse por esa formatería que necesitan para la firma de consentimientos informados Estamos apoyando también al personal de salud con la alimentación para que continúen y el trabajo no sea interrumpido a lo largo del día Entre otras acciones que la Municipalidad mismo ha venido coordinando y apoyando como son el trabajo a través de las sillas de ruedas Tenemos personal que está apoyando con sillas de ruedas para movilizar a nuestros adultos mayores que tienen una mayor dificultad para caminar Así como también en la parte interna de las instituciones contamos con personal, actores sociales de la Municipalidad que vienen informando y conduciendo y apoyando a los adultos mayores ante cualquier interrogante o cualquier apoyo en su movilización personal que ellos puedan requerir En la parte interna de los locales, los actores sociales de la Municipalidad se encuentran informando, conduciendo y apoyando a los adultos y sus acompañantes en todo el proceso de la vacunación En esta actividad también participaron las subgerencias de transportes que se encargó del cierre de las vías Fiscalización, entregando protectores faciales a los adultos mayores y acompañantes Y limpieza y ornato, encargado de la desinfección y fumigación de los puntos de vacunación antes y después de la jornada